Unas hermosas orquídeas Bastante lindas, hoy están de temporada Y en todas las hermosas casitas podemos encontrar Estos arreglos tan bonitos, aquí tenemos esta que es naranja Muy bonita Y justamente en la entrada, miren ustedes que belleza Linda, linda Lindas, lindas Muy preciosas y estas están adheridas a un hermoso almendro Muy lindas Qué lindas Hermosas, hermosas Esta es de la doble Ahí está adherida al árbol Qué belleza Hermosas, hermosas orquídeas En el mes de febrero, en todas las hermosas casas de campo Podemos apreciar estas hermosas orquídeas Se deben amarrar al árbol Se deben amarrar al árbol para que ellas poco a poco puedan extender sus raíces Y así abrazarse del árbol Estas son de otro color Bastante bonitas Hermosas, hermosas Esta también es orquídeas 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 orquí que tenga vida para que se mantengan bastante bonita así crecen los botoncitos más o menos en unos 3 días se estará abriendo y dura más o menos unos 10 a 15 días la flor abierta, bastante bonita y pues a esta se le ponen fibra de coco para que pueda alimentarse aquí vemos que ya vienen los hermosos botoncitos y de esta vainita es donde salen las flores este bote tiene bastante fibra de coco de igual manera y árbol ya en descomposición estas este año se trasplantaron así que estamos esperando buenos resultados este ramillete también es bastante grande y ya está casi por abrir me parece que esta es en color naranja gracias amigos cualquier sugerencia se les agradece